¿Qué tal, Gabriel? Buenas noches, Alejandro Fernando de Argentina Juniors. Es un poco complicado analizar el juego sin tener en cuenta las tres acciones claras que el VAR interviene. ¿Qué podemos analizar del juego y qué se puede decir de los fallos que intervienen claramente en el resultado? El 0-2 con la jugada de Verón, el 1-1 con el penal y la última del 2-2. Mirá, de los fallos la verdad que no vi las acciones, si el comentario de gente que lo vio, de que fueron las acciones, algunas de ellas un tanto dudosas, pero no las vi. La verdad que todavía no las vi. Por lo tanto, opinar sobre algo que no vi es un tanto complejo. Si la sensación que había en el vestuario era la sensación de que los fallos podían haber sido diferentes, pero no lo vi. Sinceramente, desde el juego sí puedo hablar, porque estuve ahí. Y creo que fue un partido donde nos controlamos, nos neutralizamos, donde nosotros no fuimos capaces de desarrollar el juego que habitualmente hacemos. De generar ese dominio marcado, entendiendo que enfrente teníamos a River en su cancha, y eso no es tan sencillo, pero era una buena prueba para nosotros para hacerlo. Y no lo hicimos en acciones aisladas, no lo hicimos con la contundencia y con la continuidad que habitualmente lo hacemos. River tampoco me parece que tuvo el brillo que suele tener. Creo que nos neutralizamos bastante bien. En el primer tiempo ellos decidieron jugar de una manera distinta, por lo que fueron en rombo, los controlamos bastante bien, pero con la pelota no tuvimos la fluidez ni la precisión que hay que tener en este tipo de partidos para poder atacarlos. Teníamos pérdidas, interrumpiendo nuestros ataques, nos atacaban. La verdad que no pasó nada, porque no tuvimos situaciones en contra prácticamente en todo el partido. Pero también es verdad que nosotros no generamos lo que habitualmente generamos. Lo podíamos haber hecho mejor. Yo estaba convencido de que podíamos haberlo hecho mejor. En el segundo tiempo River jugó como si imaginábamos, con ese 4-3-3 que habitualmente lo hacen. Y sentí que con la ventaja y habiendo trabajado la semana sobre ese sistema, podíamos sentirnos más cómodos en el campo, tanto para defender como para tener ese dominio de la pelota que te permite atacar. Y sin embargo, ese empate tempranero creo que nos golpeó. Nos golpeó, después nos costó. No sufrimos demasiado, pero nos costó llegar al arco de igual. Después, bueno, se encuentra con otro penal, con el 2-1, en ventaja. Nos vimos obligados también a modificar algunas cosas. Y tuvimos una decisión muy clara de Fede Redondo para empatar. Fue un partido bastante parejo, donde considero que el empate a lo mejor hubiese sido lo más justo. Pero vuelvo a repetir, podíamos haber jugado mejor. Podíamos haber jugado mejor y nos perdimos una buena oportunidad. Sabiendo dónde veníamos a jugar, que este estadio siempre es complicado. El rival siempre es complicado por la jerarquía de sus jugadores. Pero queríamos imponernos y no nos pudimos imponer como lo habíamos imaginado. Y ahí hay un poco y un poco, ¿no? Un poco de mérito de River y un poco por defectos nuestros. Por no haber estado lo suficientemente precisos para generar ese dominio. Y a partir de ese dominio generar nuestros ataques. Y que ese ataque genere situaciones de gol. Creo que fue eso, ¿no? Un partido de mucho control de un lado y del otro. Donde uno tuvo mucho, mucho vuelo el partido. Fue un partido parejo. Y bueno, y el resultado terminó cayendo en contra. Una lástima porque el partido estaba como para poder mantener el 1-0. Y después sobre las dudas, bueno, son dudas, no las vi. Sinceramente no las vi. Sí, la sensación de la gente del vestuario es que... Que podía haber sido distinta a las decisiones arbitrales, pero... Prefiero hablar del juego, ¿no? Prefiero hablar del juego, de esto, de que... De que... Bueno, oye, si bien competimos bien, ese brillo que actualmente tenemos, ese dominio que muchas veces generamos, pues no lo pudimos plasmar con esa claridad que habitualmente no hacemos. ¿Cómo estás, Gabriel? Sebastián Alberio, para Múlta Más Argentinos. Dentro de esto que estás analizando, ¿qué crees que le faltó a Argentinos para poder llevarse el triunfo? O por lo menos alcanzar el empate. Bueno, tuvimos situaciones... La situación de Fedor Reudo fue una situación muy clara para los dos. En un partido prácticamente de cien situaciones. O mejor dicho, bueno, nos anularon tres goles, ¿no? Que a lo mejor están bien anulados, a lo mejor no, no lo sé. Pero sí, nos faltó, nos faltó tener mucha más fluidez, mucha más precisión. Encontrar mucho... con más espacio a los hombres libres que estaban. Bueno, creo que sobre todo eso. Después, competitivamente, el equipo, como siempre, se entrega al máximo, nunca se guarda nada, siempre lo da todo. Intentamos, intentamos después de los unos ir a empatar. Tuvimos, bueno, la situación de Fedor Redondo. Alguna profundidad congresión Javi Cabrera y en tu carrera por el sector de derechos. Pero poco. Poco. Nos faltó dominar más para generar más situaciones, para tener ese protagonismo que este equipo suele tener. Y, por supuesto, reconociendo a River, lo que es River, lo que es jugar en esta cancha. Pero hoy era una prueba para hacerlo. Hoy. Y, si bien competimos bien, desde el juego podíamos haberlo hecho mejor. Bueno, o sea, nos faltó eso, precisión y encontrarnos más. Tener mucho más. Fueron pocas las acciones donde fuimos capaces de encontrar 5, 6, 8 pases que eso te permite ir avanzando en el campo y atacar, y ese dominio que actualmente tenemos. Hoy la pelota la compartimos, por un momento no quiero más a ellos sin generarnos nada porque el partido estaba controlado, pero no es lo que más nos gusta. Así que, creo que fue eso. Tener un poquito más de circulación, de previsión, de controlar el partido con la pelota. Sin la pelota creo que lo controlamos bastante bien, o bien, sacando algunas situaciones donde tuvimos pérdidas que nos costaron los penales y algunas pérdidas más que contra un equipo como River que lo hace muy bien esto de robar y salir te genera peligro. Así todos no nos generaron ese peligro porque controlamos bien, retrocedimos bien, pero no era la idea que se torna un bono protractivo. Le damos mucha importancia al inicio, al inicio pasar por el medio porque además los espacios estaban y no lo pudimos hacer como actualmente lo hacemos. Pero bueno, la voluntad estuvo, puede suceder, pero me parece que el partido no era para perder, al sumo era para empatar. Buenas noches, la voluntad estuvo de la jugada de Fede de Redondo del segundo tiempo, también pienso en la última jugada del gol que anulan, una jugada de Heredia y de Herrera, todos ingresados del banco de suplentes. Te pregunto qué fue lo que les pediste a los que ingresaron y cómo evaluás su rendimiento. Los que ingresaron, lógicamente, que ingresaron muy bien porque somos un plantel muy parejo, muy parejo donde no hay, en algunos jugadores tenemos diferentes características, pero son chicos que necesitábamos con la temperatura y el desgaste físico que requiere el triple partido, necesitábamos de la frecura. Entonces, habitualmente cuando los jugadores ingresan y al rival tienen minutos encima, eso puede entrar justamente para darnos soluciones, respuestas positivas desde su frescura y desde sus condiciones. Y lo hicieron bien, o sea, respondieron a lo que nosotros sabemos que pueden respondernos, por eso lo ponemos. Uno cuando provoca cambios, muchas veces provoca cambios desde lo táctico, otras veces provoca cambios por una cuestión de distintas características que no eran por ahí el caso y otras veces provoca cambios por el propio cansancio que tiene el paso del tiempo ante un partido, ¿no? Entonces, cuando vimos que que Thiago Nú ya estaba cansado, teníamos a Javi que lo recuperamos esta semana de la lesión que estaba muy bien y hizo una buena semana para que nos dé toda su frescura contra Casco que ya tenía bastantes minutos en un juego o minutos encima y lo mismo con Heredia, lo mismo con el Tupo Herrera, lo mismo con Feri y lo mismo con Alan Rodríguez. Simplemente los cambios hoy básicamente fueron para buscar eso, ¿no? Un poco más de de frescura que en definitiva para esta clase de partido o este tipo de partido lo que si necesitas, además de jugar bien, además de posicionarte bien con y sin pelota, necesitas energía. con un equipo con un equipo muy horrible con la realidad que tiene arriba y si te vacías y te quedas energía son capaces de golearte por su propia jerarquía. Entonces hay un momento dado en el partido para que no se rompa tenés la obligación de meter gente de afuera que están en el mismo nivel que podrían tranquilamente iniciar el titular para que nos dé esa energía que vas perdiendo con el paso del tiempo. Gracias, Karil. Buenas noches, Franco Fialo para Pasión Paternal. A ver, recién hablabas de los cambios y quería consultar uno en particular que es el de Francisco González Metiri que se dio en el entretiempo si fue algo táctico o si fue algo por ahí por cansancio de Francisco que viene realizando también una pretemporada dura. La pretemporada la hicieron todos. No, no. No eran todos. Igual que él, todos los compañeros. No hubo nadie que hizo una pretemporada diferente. O sea que si la volación va por ahí perdóname que te corriga y te interrumpa pero no. La pretemporada la hicieron todos por igual. Ahora seguí. No, primero anteriormente lo vamos a contar. Bueno, fue eso porque ellos nosotros en principio en principio íbamos a enfrentar el 4 a un 4 imaginábamos enfrentar de entrada a un 4 a las 3 entonces contra sus dos interiores íbamos a tener a Moyano Moyano contra Enzo Fernández que juega centro-derecha y Metili jugando contra Aliembro dejábamos que inicie con Maidana y a partir de ahí Verón tenía que saltarla a Maidana quedaba en contención libre Enzo y quedábamos 3 contra 3 a la espalda de Soperi quedaba Aliembro entonces en esa oportunidad cerrábamos a Tiago Nuz dejando a Casco que era el más alejado para que el pelotero llegue cuando salimos a la cancha hubo un rombo entonces la disposición era distinta la disposición era distinta éramos Ávalo con Verón para el 2 contra 3 y cuando la pelota iba un lateral saltábamos y vio para Casco vio a Tiago Nuz Metili iba con Aliembro venía con Nacho Fernández de Moyano cerraba dejando a Herrera cerraba por dentro Cabral y si Herrera atacaba que no nos iba porque nosotros teníamos línea de 4 fija contra 2 delanteras iba a chocar contra contra el lateral y por eso el partido lo controlamos más allá de enfrentarnos a un sistema diferente y al revés cuando salían por derecha cuando iba para Herrera iba Cabrera con con su volante con su número 8 iba Moyano Metili se hacía 5 contra Nacho Fernández cerraba a Tiago Nuz dejando Casco libre y en esa forma estábamos 4 contra 4 en el medio y si mi casco se hacía largo que sea largo porque el motorista estaba solo esperando la subida o del interior o del coso creo que lo hicimos bien por eso imagino que ellos cambiaron en el segundo tiempo y ahí el partido ganando se jugó el partido que imaginamos que iba a jugar y es ahí donde creo yo que podríamos haberlo hecho mejor pero creo que el empate tan tempranero a ellos dio ánimo a nosotros nos sorprendió a pesar de eso intentamos después llegó otro penal otro gol y bueno a partir de ahí ya definitivamente cambiamos o sea pusimos dos delanteros para jugar mal a mano un parejamos tres contra tres directamente ya no dejábamos libre a Maidana sino tres contra tres recorridos por fuera acá tenía a Roja saltaba a Sanchi se metía a Cabrera le tenía a Casco saltaba a Cabrera se metía pero con el mismo con la misma idea de dejar su lateral alejado libre para intentar tener uno más atrás y ahí el partido se emparejó tuvimos un pasaje un poquito mejor sin ser nada nada espectacular porque en el partido ya te digo no tuvo el brillo o ese dominio tan marcado que me gusta y que creo que lo podemos hacer pero así todo tampoco River lo generó y así todo hubo situación de que el partido se podía empatar hasta el final hasta la última jugada de hecho para completar la segunda pregunta te vas tranquilo de Monumental por la actuación del equipo por el rendimiento en estas primeras tres fechas más allá de que por ahí no numérico creo que no es justo lo que sumó Argentinos con lo que demostró nosotros vamos a una línea buena muy buena creo que estamos en el camino correcto y creo que vamos a ser competitivos como lo venimos haciendo estos dos años donde a partir de esa manera de entender y de esa manera de competir y de jugar nos ha dado muy buenos resultados por supuesto que ahora más crisis hay que esperar a los chicos que se han sumado que se metan en esa dinámica que creemos y queremos y pretendemos pero sí sea un balance de estos tres primeros partidos desde lo numérico y desde los resultados por supuesto que no estoy contento pero desde el juego bueno el primer partido en Rosario merecimos ganar perdimos el segundo partido ganamos merecidamente y el partido de hoy no jugamos como esos dos primeros partidos no soy un dominio tan marcado pero podíamos haber empatado tranquilamente en el partido sin entrar en los detalles de los penales de los goles si fueron los golongoles la línea y esto que ya tendré tiempo para verlo en la semana pero intento alejarme de la polémica y centrarme más en el juego creo que tenemos que hacer un poco más en eso si bien competimos bien el equipo suele jugar mejor puede jugar mejor y hoy era el momento para hacerlo en esta cancha con este rival y bueno debemos dar un pasito adelante y crecer nos va a venir bien como experiencia más allá de la derrota para lo que viene muchas gracias Gabriel bueno, gracias un saludo un saludo un saludo un saludo ¡Gracias!